Hormeo López y Schneider Pinilla ante la Fiscalía. ¿Qué tienen para decir? El exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, UNGD, Hormeo López, fue programado para asistir hoy a la Fiscalía para declarar sobre el escándalo de corrupción en la entidad. Sin embargo, en un principio indicó que enviaría a su abogado defensor a la reunión, pero sorprendió cuando llegó a la diligencia a la Fiscalía. La cita está programada para la tarde de hoy, 7 de mayo. López, quien dijo en horas de la mañana que no asistiría, sino que haría presencia su abogado, José Moreno Caballero. Todo cambió al mediodía cuando hizo su aparición. Esta decisión habría generado especulaciones y preguntas sobre las razones detrás de su ausencia, pero al parecer quiere esclarecer todos los hechos. En ese sentido, la Fiscalía espera escuchar a los dos implicados este martes y miércoles de esta semana, para evaluar el grado de colaboración y las pruebas que puedan entregar. De igual manera, la Dirección de Protección de la Fiscalía alega que desde la semana pasada dispuso esquemas de protección tanto para López como para Pinilla, y según se conoce, recién fueron brindados para que asistieran a las diligencias. Por otro lado, Schneider Pinilla, ex-subdirector del manejo de desastres de la UNGRD, ha anunciado que asistirá a su cita con la pescaría, acompañado de su abogado y que presentará pruebas. En respuesta, el abogado Luis Gustavo Moreno, apoderado de Schneider Pinilla, aseguró que es falso que su cliente no tenga contemplado incumplir la cita del miércoles y que la reunión con la Oficina de Protección a Testigos no se abordó desde la semana pasada, sino a través de un mensaje que se recibió apenas este lunes. Pinilla, quien ha sido señalado como una figura clave en el escándalo de corrupción, ha expresado su intención de colaborar con la justicia y ha prometido entregar nuevo material probatorio. Pinilla indicó que mantendrá una reunión previa con la Fiscalía en un lugar no revelado. Aunque los detalles de esta reunión no se han hecho públicos, se espera que Pinilla y su abogado discutan las pruebas que planean presentar y preparen su estrategia para la cita con la Fiscalía. La presencia de López con su abogado y el anuncio de Pinilla de que presentará pruebas podrían tener implicaciones significativas para el curso de la investigación. Sin duda, los próximos días serán cruciales para determinar cómo se desarrollará este caso.